Solo pienso cariño mío, tenga el amor iría Solo pienso cariño mío, tenga el amor iría Llorando, ahí, ahí, llorando Sufrimiento y amargura, prefiero morirme contigo Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida Siempre tendrá el amor iría Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida Siempre tendrá el amor iría Llorando, ahí, louca Llorando, ahí, louca Porque hay la guapa ya decente Porque hay la guapa decente Ay, louca Ay, louca Porque hay la guapa ya decente Porque hay la guapa decente Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida Siempre tendrá el amor iría Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida Siempre tendrá el amor iría Siempre tendrá el amor iría, siempre tendrá el amor iría Siempre acaba tu vida, siempre tendrá el amor iría Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida, siempre atendrá la modería Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida, siempre atendrá la modería Gracias por ver el video.